Los alcaldes miren la cantidad de papeles que hay frente al descontento y la inconformidad masiva que se registra en el Tolima por los elevados ajustes aplicados en las facturas de las empresas de servicios públicos domiciliarios de la inteligencia y el cambio de Colombia comunicadores y periodistas de la región solicitamos de manera respetuosa la intervención inmediata y efectiva por parte de las autoridades locales, regionales y nacionales no puede concebirse que en medio de una cuarentena tan compleja como la que se vive actualmente donde más del 50% de las familias sobrevive por su labor como independientes las empresas aplican cobros supraelevados ahondando aún más la crisis y las necesidades de sus usuarios entidades como la superintendencia de servicios públicos y las personerías municipales tienen en su competencia de rigor el deber y la obligación frente a la creciente inconformidad por los cobros excesivos empleando la ley como corresponde y defendiendo el interés común por su parte los alcaldes municipales y el gobernador del tolima ricardo orozco en nombre de sus representados tienen su propia obligación de velar por la tranquilidad de los ciudadanos que cada día se muestran más desesperados y con afán de realizar protestas que pueden perturbar el orden público establecido y generar mayor riesgo en medio de la pandemia los gremios económicos que representan el sector productivo de la región deben hacer valer la vocería otorgada por pequeños y medianos empresarios que hoy tienen disminuidas sus finanzas y con compromiso de pagar las costosas facturas de la compañía celsia debe haber sensatez de parte de todos los integrantes de esta sociedad sacudida por la pandemia que se muestra tan intensa como la insensibilidad de quienes pueden actuar comunicadores del tolima